Bien, yo quería comentarles el hecho español, precisamente porque en España empieza un proceso de reacción interna que lo encabeza un partido que consideramos un partido hermano, que es VOX, V-O-X, V pequeña, O-X, VOX. El partido VOX, que encabeza nuestro gran amigo Santiago Abascal, Santiago Abascal, Santiago Abascal es un vasco de origen que desde los 17, 18 años tenía que andar con guardaespaldas para evitar que la ETA lo matara. Y a su padre le hicieron atentado, le quemaron la tiendita que tenía por allá en un pueblito vasco y bueno, de toda clase de avatares, en una vida muy difícil la tuvo, era militante del Partido Popular de España el Partido de la Derecha Española y hace 6, 5, 6 años se separó del PP y construyó, entonces empezó a construir el partido que hoy da unos saltos espectaculares de ningún diputado a 10 diputados y de 10 a 56 diputados en la última elección, todo eso en 3 años, y ahora si hubiese elecciones el VOX puede o ser partido de la mayoría española o ser por lo menos uno de los dos partidos mayoritarios de la derecha a saber, si en España hubiera elecciones hoy de un congreso donde hay 300, creo que es 330, algo así 300, 340 y pico diputados, tiene la Cámara de la Corte de Diputados de España ese tipo de gobierno es muy distinto al que nosotros conocemos en estas latitudes, ni siquiera Estados Unidos se parece, Estados Unidos es república, recuerden, de, ¿cómo se llama? de estamentos jurídicos separados del Estado por ley activo, por ley activo judicial el reino de España no es república, es un reino, es una monarquía, el jefe de Estado es el rey pero el gobierno es la figura que reúne a los españoles, la figura del rey, heredada de Franco por supuesto que heredada de Franco, como nueve décimas cosas positivas que puede tener España vienen es de Franco, pues bien, ese rey entonces consenta los poderes del presidente de la república pero son poderes muy limitados, simbólicos casi, pero que a nadie se le ocurra creer que España puede funcionar sin rey, porque cada vez que quitaron la monarquía en los últimos dos siglos fueron a guerra civil, pues bien, como ocurrió la última de ellas el año 31 31 al 36 hubo una convivencia complicadísima hasta que en 1936 se mataron entre todos en esa lucha implacable que fue la guerra civil española y Franco, que es un caudillo militar que entonces pone orden en el país, en la sociedad, en la economía muere en el año 75 y al morir en el año 75 desestablecido que la monarquía es restituida con el señor el papá de Felipe, Juan Carlos I Juan Carlos era nieto del rey Alfonso XIII que fue el último rey que renunció a partir de unas elecciones que los partidos monárquicos perdieron en algunas ciudades importantes y la izquierda y estos sectores antimonárquicos de la élite gobernante española resolvieron aprovechar y despachar al rey de España y él se fue bueno, y quedó esa accidentada historia de España que restituye la monarquía plenamente después de que Franco funcionara como lo que él mismo se denominó un regente, es decir, en ausencia de un rey gobernaba como generalísimo y caudillo de España por la gracia de Dios pues bien, deja a Juan Carlos y Juan Carlos es el artífice de buena parte de lo que hoy tienen los españoles de la transición política que permitió congeniar la izquierda, la derecha, los monárquicos, los antimonárquicos todos bajo la égida de la monarquía que ocupa la presidencia pero el Congreso las cortes, las llamadas cortes una Cámara de Diputados amplia y bastante pues para resolver todos los temas de la gobernabilidad de España esas cortes, bueno, reúnen a quien tenga 174 diputados de los 340 y pico que tiene el Congreso puede entonces gobernar España bien, si hoy hubiera elecciones miren lo que ha pasado en los últimos 10, 20 años Rajoy obtuvo 180, 190 diputados el Partido Popular de derecha del señor Rajoy hubiera podido retroceder en una cantidad de disparates que había hecho el gobierno de nuestro Rodríguez Zapatero que lo conocemos muy de cerca y hasta anteriores capitulaciones de todas clases que hicieron en los gobiernos de la transición hasta hoy hubiera podido corregirlos no corrigió ninguno dejó que la izquierda hiciera la rochera institucional y cultural político, cultural, educativa que caracteriza a España hoy ¿cuál fue la principal de esa rochera? en las autonomías el estado de las autonomías consagrada por la constitución pero cada vez exacerbada o acrecentada por las peticiones de las clases de las clases políticas locales que con unas agallas impresionantes para robar y para dotarse de privilegio fueron fracturando ese estado español de gran unidad monárquica pero todo lo demás descentralizado entonces hay cosas le voy a poner un solo ejemplo porque eso sería largo enumerar todas las cosas atinentes al famoso estado de las autonomías miren mis amigos si usted está afiliado a la seguridad social que le da derecho a tener una tarjeta de salud gratuita o semi gratuita en una provincia de España eso no le vale para las otras provincias es como si usted fuera portador de una cédula de una cédula de identidad que si es de Madrid le da unos derechos a Madrid que no los tiene en Carabobo que no los tiene perdón que si fuera de Venezuela usted los tiene en Caracas no los tiene en Maracaibo o carece de ello en Marquisimeto porque está todo ello tasajeado en las autonomías bien ese estado de autonomía pudiera haberlo corregido el señor Rajoy con o por reforzarla la unidad del estado español pero no quiso y este hombre que era el colmo de la inutilidad y de la y de la y de la estúpidez política este temeroso de todo bueno fue llevando a España a esta especie de acabose en que lo deja convirtiendo al señor Sánchez en el sucesor el sucesor que recoge las banderas del zapatero que había llegado al poder después que volaron un tren y ciento y pico de muerte un atentado y que y que islámico que nunca se supo que era que para muchos otros es un es un atentado de la ETA de la organización terrorista vasca que tampoco pudo demostrarse nunca porque todo el aparato judicial el aparato policial está envenenado de toda clase de mafias internas pues bien en esa España donde el congreso con ciento setenta y cuatro diputados pueden hacerlo usted mayoría para gobernar España no hay quien los tenga el partido socialista los tuvo Rajoy y los desperdició cuatro años y bien hay entonces en esta situación quien gobierna partido socialista tiene ciento veintiuno y los otros cuarenta o cincuenta que le faltan entonces los reúnen reuniendo el perraje de España de la ultra izquierda de los partidos secesionistas de los partidos como se llama regionalistas más más reivindicadores de sus cuotas regionales de poder en particular los catalanes y vascos todos asociados a el festín de agarrarse una parte del presupuesto bajo chantaje y bajo presión apoyan a Sánchez sí pero a condición de que dame y dame y dame para las autonomías regionales bien si hay elecciones porque este gobierno está haciendo agua este es un gobierno de incapaces como nunca vio España este es el gobierno para niños niñas y niñes este es el gobierno de el orgullo gay manifestándose cada vez con más ímpetu este es el gobierno del despilfarro este es el gobierno de los escándalos de la burocracia aunque les digo una cosa mis amigos siempre hay que ver las realidades en relación a otras hay por ejemplo la corrupción política la corrupción administrativa el robo de dinero público el mayor escándalo en muchos años ¿saben usted cuál es en España? el del partido socialista que se robaron con los sindicalistas en Andalucía creo que son 700 millones de dólares 700 millones se lo ha robado fácil el último muerto chavista el tal García Carneiro pero fácil García Carneiro se ha robado 2, 3 mil millones de dólares ¿cuánto se habrá robado Aristóbulo? es decir lo que se roba un solo chavista prominente da para toda la clase política esta del partido socialista robando el presupuesto de Andalucía amigos definitivamente nuestro nivel de corruptela es 50 veces superior a España hasta con cifras pudiera demostrar pero para España es gravísimo que se hayan robado 700 millones de euros demostrados a través de una combina rarísima allí con los sindicatos y los gobiernos provinciales de las autonomías provinciales España tras 40 años de gobierno autonómico mis amigos de gobierno de ese conglomerado de autonomías que despachan y se dan el vuelto ellas mismas bien está agonizando como sistema político o hacen una reforma de fondo como la que propone Vox es recentralizar el Estado español y dar el derecho a todos los españoles a tener una sola unidad digamos educativa sanitaria etcétera porque se ha demostrado con la España y la autonomía que el bandidaje de las cofradías locales bueno encarecen todo y hacen vulnerable la salud la educación y los derechos de todos y esta piltraza de la política del feminismo de las feminazis estas que cunden en España y que postulan toda clase de disparates lo que hacen es este no se llama atribuirse reivindicaciones que vulneran los derechos de otros españoles de ser iguales ante la ley ya no se es igual ante la ley la feminazis impusieron un régimen que favorece en toda discusión favorece la mujer tiene que ganar y que la indigenza en algunas no debe ganar una farisea que que se yo que maltrate al marido por ejemplo no las palabras que valen las de la mujer no las del hombre digo esto como una cuestión no crean que es extrema todos los días pasa en España que las mujeres conscientes de este poder omnímodo que le da las leyes de género se las ingenian chicos para sacar ventaja de toda clase de agresiones contra sus maridos así es como lo están oyendo yo no soy a mi alguien me cuya ese es un machista heterosexual ¿cómo se llama? de no solo no solo heterosexual sino de patriarcado heterosexual masculino ¿cómo se llama? machista machista bueno mis amigos eso se paga en una sociedad donde usted presencia verdaderas enajenadas mentales en la televisión y que hacen del aborto como si fuese celebrando la vida celebran la muerte de los fetos celebran toda clase de atropellos contra la digamos la cultura general contra la educación a la que quieren deformar completamente mediante estas prácticas y estas prácticas del feminismo o tranza escúcheme mi amigo las sociedades enloquecen también yo no estoy hablando acá de temas que son desconocidos para un español pero en Venezuela todo esto pasó a quinto orden porque el problema nuestro es sobrevivir como nación sobrevivir alimentándonos y aquellas cosas que decíamos hace 8 o 10 años como grandes consignas han pasado a quinto orden porque ahora nuestro problema es sobrevivir sobrevivir no se trata de instituciones políticas más o menos evolucionadas que quisiéramos no se trata solo de la necesidad de un nuevo gobierno se trata de un país que está dejando de existir y cuando nosotros los repúblicos decimos necesitamos un nuevo estado es que tiene que edificarse una nueva institucionalidad en ese espacio geográfico que ha perdido las instituciones que nos daban esa entidad común a los venezolanos el chavismo acabó con esa entidad estatal de Venezuela fundada en 1830 se acabó mis amigos no llegó a los dos siglos la Venezuela montada sobre la cociata es decir la separación de Colombia y la independencia de España no logró los dos siglos no logró logra este año los dos siglos de la batalla e independencia el remate de 1824 con la batalla naval de Maracaibo no lo logramos 1830 que sería entonces en 8 o 9 años sería la proclamación de la constitución de la república de Venezuela separada de Gran Colombia es decir la verdadera república antivolivariana porque Bolívar era gran colombiano no era de esta piltrafa llamada república de Venezuela no era una gran Colombia como república la que él monta con la constitución de Angostura mis amigos era ratificada por Ocaña y Cúcuta etc hay que aclarar algunas cosas para gente que cree que esto pueden poner antojadizamente cualquier desarrollo histórico que igual da no no da igual hay que repensar nuestro país sobre la base que su institucionalidad heredada de Bolívar fue destruida en vida de Bolívar estaba muriéndose todavía no estaba caliente el cadáver y ya estaban modificando su estatuto gran colombiano para Venezuela PAES y los benditos oligarcas estos valencianos bajaron con la república de la gran Colombia y lo que viene desde entonces es dando salto llegamos al siglo XX de Gómez Cipriano Castro Gómez Medina los adecos los copellanos y se acabó llega Chávez y acaba con esa vaina estamos entonces ante un estado del chavismo castrismo que acabó con el estado venezolano eso bueno remacharlo así sea repetitivo para que la gente sepa la gravedad de lo que estamos diciendo bien en España mis amigos las autonomías que vienen con la reconstrucción del estado español monárquico con el señor Juan ¿cómo se llama? el rey Juan Carlos I el rey Juan Carlos en medio de las corruptelas de todo tipo de Juan Carlos ya forzaron muchos sectores conscientes de España la abdicación temprana ante que pusiera mayores torta e hicieron entonces que su hijo Felipe VI asumiera el poder y bien ese rey sin embargo símbolo de la unidad de la nación española tiene serias limitaciones porque el gobierno lo ¿cómo se llama? lo administran son los partidos políticos con unos privilegios insolentes no solo económicos estoy hablando de privilegios políticos que significan que por ejemplo la fracción parlamentaria del partido la administra ese partido y no hay derecho a ICE no usted tiene que renunciar a la cuota del Congreso o sea eso es que se va a fulano para otro partido que renuncia no se puede es de ese partido hasta que al final bueno hay nuevas elecciones entonces usted bueno tendrá derecho o lo sacan de ese partido pero esa esa manía por conservar el privilegio de casta política de elección obligada que tú te metes en un partido y te tienes que quedar en él hasta las próximas elecciones que te saquen o no te saquen esas fracciones de partido son las dueñas de la negociación que tipo de gobierno se hace el que montó Sánchez con los locos estos de atar de Podemos la feminazi esta los separatistas catalanes y los separatistas vascos agoniza en medio de una crisis descomunal provocada no solo por el coronavirus sino por la desconfianza masiva y la economía española está pero reventándose y que está surgiendo la necesidad de volver a los viejos temas de la unidad del estado español y Vox propone esas políticas para empezar la política contra la inmigración ilegal la política de la defensa de la independencia de España respecto a Europa no para que haya que romper con Europa sino para ponerle límite a los burócratas infames estos de Bruselas que van metiéndose en todo y te impiden que se yo que tú puedas vender las aceitunas o vender no sé qué vaina porque hay un tratado de Bruselas que garantiza no sé cuántas aceitunas puedes producir o cuánto jamón puedes exportar o lo que fuere esa economía europea es a su vez otra calamidad pero bueno España ha ido ganando muchos espacios en no sé los aspectos más parasitarios de la economía el sector o de empleo menos cualificado como es el turismo sin embargo España ha hecho maravillas con su digamos ingreso de los habitantes de forma en la economía interna pero bueno desindustrializaron el Partido Socialista y el PP desindustrializaron España la industrialización que daba España el octavo lugar de las economías más desarrolladas fue desmantelada porque era la economía franquista bueno mis amigos esa economía franquista era 10 veces más sólida de lo que es hoy la España de hoteles masoneros etcétera mucamas no quiero ofender los oficios nobles de todos los que trabajan para ganarse la arepa en la hotelería española en el turismo pero mire la vulnerabilidad de la economía española viene del abandono del esquema de la economía franquista pero eso es pecado lo hablo en España no sé si te han enterado que si uno habla así uno es fascista los izquierdosos esto y entonces los derechistas mire es una cosa tan seria que hasta el propio Vox teme hablar claramente sobre estos temas para no darles arma de discusión fácil a la típica estupidez política ambiente que dice que si tú defiendes a Franco o a la economía de Franco eres fascista no cheico defiendes lo que era mejor de España en su momento y con toda la potencialidad que tuvo España bajo el franquismo pero eso es un tema delicado para discutirlo en España los amigos de Vox comprenderán que como ni soy español ni estoy obligado a conservar digamos los dimes y directes de la cultura política española ambiente puedo referirme con que los años de Franco fueron los mejores de España en dos o tres siglos ¿cómo hago yo para evitar decir lo que es una evidencia de que España resurge después de la guerra civil con unas ventajas extraordinarias para convertirse en una economía sólida y próspera en los años 50 y sobre todo años 60 bajo Franco y de que una vez muerto Franco empieza otro tipo de problema entre ellos lo de la cuestión marroquí miren ustedes que estaba Franco en la cama muriéndose y el rey de Marruecos lanza lo que se llamó la gran marcha verde y fueron allá a meter no sé cuántos marroquíes en lo que era el Sahara español y desde allí viene entonces la influencia directa de Marruecos en esa tierra de España bueno tenían igual que Argelia iguales derechos de tratar de sacar a los españoles de ahí según ellos porque esa era la tierra de los africanos saharianos o lo que fuese pero miren ustedes como la historia casi que va a vengarse de aquellos protagonismos del pasado y vuelven como temas actuales en la discusión sobre y de quién es que es el Sahara español bueno dice Marruecos que es de ellos los argelinos dicen que es de ellos o de sus protegidos del del movimiento este del Sahara español del movimiento del Sahara español del movimiento deben darle a Argelia ese protagonismo y usted sabe que está detrás de Argelia y que está detrás de Marruecos bueno detrás de Marruecos están los Estados Unidos y detrás de Argelia está la antigua URSS la Unión Soviética ahora Rusia en la nueva etapa este y están los islamistas los distintos preitos islamistas se reflejan también en Marruecos y en en Argelia Marruecos es partidario del reconocimiento del Estado de Israel y de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y Trump celebró esa esa como se llama petición ya satisfecha por parte de Israel igual que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son partidarios y entonces cuál es la la nueva situación bueno la nueva situación es que con todas esas ventajas que fue obteniendo Trump en los países llamados Árabes ahora viene una oleada de fundamentalistas que pretenden hacer retroceder esas conquistas y la agarraron por su vale otra vez misiles a Israel por miles y miles eso es parte del mismo problema mis amigos las pugnas imperiales se reflejan en cada país las pugnas de las grandes opciones económico-sociales se reflejan en cada economía y los modelos históricos de qué tipo de Estado tiene España bueno vuelve a estar en discusión para muchos de nosotros no porque queremos que siga la monarquía española yo no soy monárquico preferiría una república pero en España preferir la república es tener el mismo lenguaje común con los fariseos estos del catalanismo que son una pandilla de aristócratas catalanes que quieren robar a España pero ellos dicen que España los roba estar por la república en España es estar por las consignas de esa izquierda del partido socialista de Sánchez que es de todo menos patriota y yo estoy por la defensa que hacen los patriotas del sistema monárquico como el que ha permitido a España desarrollarse y mantenerse como un país de primer mundo ahora bien es un tema que los españoles resolverán yo cuando analizo estas cosas tengo que decir lo que pienso ante la gente que me escucha y que me respeta por lo que digo y bien amigos apartémonos de la fácil tentación de andarle aconsejando a España lo que tenga que hacer los españoles saben lo que tienen que hacer y han premiado y han desarrollado una opción política que prepara el futuro de España ¿saben cuál es? la opción de Vox y esa opción de Vox con o sin mayoría cogobernando con el PP que deberá depurarse de algunos charlatanes internos entre ellos el propio secretario general ¿entiendes? que le capitula cotidianamente a todo el que haya que capitularle para tratar de impedir que Vox gane terreno y bien amigos ya España llegará más pronto que ustedes creen a unas nuevas elecciones donde yo sí sé que apoyaremos incondicionalmente al partido de Abascal pero esto no es solo sobre Abascal mis amigos hay escenarios en todo el mundo donde uno tiene posiciones tomadas que no de tiempo porque desconocemos las realidades o que es un casi ocioso andarse metiendo en tantas vainas que hay en el mundo pero por ejemplo ¿ustedes quieren una opción para Chile? piensen en en el señor ¿cómo se llama? Katz y en el amigo Laje busquen ustedes los videos de Laje para que lo vean debatir en los temas más agudos y digamos enjudiosos y profundos sobre los problemas de la ideología de género por ejemplo con esta muchachita de moda de la de esta financiada por Zorro de la tal ¿cómo se llama la niña esta? una ojo azul etcétera Gloria Álvarez que bueno propone allí toda la la verborrea izquierdosa y ya fíjense que es derechista dice que es derechista es partidaria igual que nosotros de acabar con el chavismo y acabar con la dictadura castrista ojo ella es hija de húngaro emigrado del comunismo y de padre cubano emigrado y ella es de Guatemala nació en Guatemala es una preciosidad de mujer sobre todo por su nivel cultural extraordinario este y predicada predicadora de muchas verdades pero de algunas estupideces también como las idioteses de esta especie de feminismo de nuevo cuño que emparenta aunque ella no lo crea las emparenta con las estupideces de la izquierda que ella combate y en un debate que hace con el señor Laje de Chile mire Laje le da muchas lecciones sobre lo de el abortismo que esta señora defiende y nosotros como bien sabe no estamos por el abortismo estamos por el derecho de los no nacidos pero este es otro tema que a veces divide o le gana a uno animadversiones en los sectores llamados progres que no son otra cosa que empobrecedores de la cultura mundial que encuentran en los conceptos conservadores su mejor defensa para poder emprender la construcción la defensa de los estados y de las repúblicas o de las monarquías que postulan la persona humana como centro de su sistema político y no las rochelas estas ideológicas de las ideologías de moda vengan de donde vengan ustedes van a encontrar mis amigos que en el seno hasta de los propios repúblicos está llegando gente que se expresa en nuestro portal del que nosotros no le tenemos ningún bozal ideológico para pensar se expresan cosas de las llamadas nuevas posiciones y nuevas teorías bienvenidos nosotros defenderemos nuestras concepciones tradicionales nuestras concepciones llamadas de derecha pero nosotros no nos identificamos con esto de izquierda a derecha nosotros somos patriotas nosotros defendemos una concepción de sociedad y de estado que por ejemplo en los estados unidos nos hermana es con el sector Trump del partido republicano que felizmente es ampliamente mayoritario y que no se sabe si antes de las próximas elecciones ya estará en posesión de la propia presidencia que se la robaron en unas elecciones malhadadas con maquinitas de marmatis mediante en el 3 de noviembre pasado amigos aquí en estados unidos no está todavía liquidada la discusión sobre la herencia esta de esas elecciones del 3 de noviembre pero eso es otro tema que Aurelio no está el 3 de el 3 de